La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 24 de agosto, martes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Saludamos las parroquias que tienen como patrón a San Bartolomé. También queremos en este momento dar gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Eladio de León Mateo, Kelvin Quesada, Camilo Corporan, Isabel Zapata, Carlos Brito, Juan Vianel Bautista, Benigna Brito, Antolín Astacio de la Rosa y Erasmo García. Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Wilfredo Montaño de las parroquias Sagrada Familia y San Felipe Diácono del sector San Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. También le acompañará el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Cuando voy a comenzar en este hermoso danseo del Señor, me detiene la música, pero no importa qué tal. Siempre alegre en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la alegría, el gozo de Cristo resucitado, que siempre está contigo y conmigo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buena celebración en este día de hoy, bendito sea Dios, San Bartolomé, apóstol, bendito sea Dios. Para que esta hermosa acción de gracia en este día de hoy, tú y yo nos conectemos a ese coyúngere de fe, de gracia, de amor y siempre estando alegre en el Señor. Al principio se presentaron muchas acción de gracia, también faltan las tuyas. Por eso en este momento piensa, medita, para que Dios siga recibiendo en su canasta celestial todas esas buenas intenciones que tú tienes puestas en este momento en tu corazón. Por eso presentamos esta y demás intenciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, me da otras culpas y nos guarde por la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros que escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos en la tierra pasa nuestro renado y solo eres santo y solo en aquí somos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa los por el Amado Oremos afiancen nosotros Señor aquella fe con la que San Bartolomé Apóstol se entregó sinceramente a tu Hijo y concedo por su ruego que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos por su vida otro Señor Amén Amén Él me habló así ven acá voy a mostrarte a la novia a la esposa del cordero me transportó en éctasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria de Dios brillaba como una piedra preciosa como jaspe traslúcido tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados los nombres de las tribus de Israel a oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y a occidente tres puertas la muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero palabra de Dios te alabamos Señor que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado explicando tus hazañas a los hombres la gloria y la majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado el Señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el Señor de los que lo invocan de los que invocan sinceramente que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado tu palabra aleluya es eterna es eterna tu palabra aleluya nos da vida y salvación el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo Felipe encuentra Natanael y le dice aquel de quien escribieron Moisés y la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús dijo de José de Nazaret Natanael les replicó de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó ven y verás vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contesta de que me conoces Jesús le responde antes de que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees has de ver cosas mayores y le añadió yo te aseguro verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que esta hermosa santa abra nuestro pecado amén bendito a Dios y hay que estar siempre en esta hermosa alegría santa de Dios hoy en este día bendito a Dios Dios nos pide celebrar con gozo con alegría esta hermosa fiesta oh San Bartolomé Apóstol bendito a Dios me gusta mucho el encuentro tuve un encuentro que encuentro tu has tenido en tu vida te dice el Señor hoy así como San Bartolomé Apóstol tuvo su encuentro y fue un encuentro grandioso debajo de un higuera de un higuera tu debajo de que una mata de guayabo una mata de mango una mata de china de chinola una mata de coco que te haya un coco en la cabeza de un cocada una mata no sé no sé en qué una empalizada no sé en una esquina no sé o en tiempo moderno te encontró un colmado te llamó te encontró una bodega te llamó te encontró una calle te llamó pero lo importante donde está tu corazón está en el pasado o en el presente la gracia santa de Dios y por eso la alegría siempre es eso hermanos hermanos la alegría no es vivir enamorado de aquel encuentro hay gente que vive enamorado estoy enamorado no 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 perece usted el amor significa desplazarse no quedarse donde estar es así por eso yo he descubierto mi alegría y yo descubrí aquel día que yo soy el padre de la alegría yo voy a quedar más allá no tengo que seguir caminando porque tengo que seguir avanzando 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 y para que para que esa alegría que Dios me está regalando a mí mucha gente puedan conocerla eso es lo que hizo San Bartolomé hermanos y por eso hoy en este día Dios te invita a estar alegre en el Señor no sé que está pasando en tu vida pero hay que estar alegre no importa hay que estar alegre en el Señor y feliz porque Dios nos ha llamado nos ha elegido nos ha señalado nos ha predestinado y nos dice Wilfredo María Petronía Cabrera hay que estar siempre alegre en el Señor hay que estar siempre alegre en el Señor no importa los achaques de la edad hay que estar alegre siempre en el Señor la edad no determina nada lo que determina la gracia el amor de Dios es tu alegría estar alegre en el Señor es la puerta que nos abre al paraíso bendito sea Dios siempre yo he deseado estar en esta hermosa son de gracia porque mientras más estoy unido a Él más estoy seguro que yo voy a bailar ese merengue allá arriba es así si me despego de ahí espérate no porque el Señor lo ve todo lo conoce todo como el Señor lo conoce lo ve todo que hay que al Señor yo me ponga a bailar donde quiera que yo estoy porque me está viendo yo estoy bailando me está viendo yo estoy bailando me está viendo yo estoy aquí entonces yo estoy debajo del empalizato yo es incómodo después no, no, no Dios quiere la realidad que tú muestres lo que tú es que sea claro como Santa Clara bendita que sea claro y el que es claro muestra su amor donde quiera que esté muestra que Dios reina en él muestra que Dios vive en él muestra que Dios está haciendo una obra maravillosa y esa maravilla contagia renueva y nos hace siempre estar alegre 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 en el Señor y que esa alegría siempre sea el adorno que tú y yo utilicemos en este de hoy por eso ánimo que este de hoy siempre nosotros estemos en esta fiesta en esta gracia y esta gracia no me la pinta nadie yo sé que de aquí al final hay un bizcochito una cosita porque siempre una fiesta un bizcochito un refresco una cosa y siempre así porque cuál es el bizcochito cuál es el refresquito estar en la grasa de Dios recibir a Cristo camino de la vida estar con Él llevárselo a Él para donde quiera mis hermanos mostrarlo como una vitrina que nos muestre siempre que estamos siempre alegre alegre del Señor por eso ánimo que este de hoy siga Dios renovando y sobre todo transformando y sobre todo mostrando que Dios vive en ti por eso ánimo levántate entre la gracia de Dios camina trabaja desplázate todo lo que tú hagas hazlo siempre alegre del Señor porque Dios te está viendo Dios te está viendo y como Dios me está viendo y me está viendo hay que estar alegre en el Señor Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecador ahora es la hora de nuestra muerte amén presentemos Señor nuestras intenciones por la Santa Iglesia de Dios para que sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles viva con plenitud y predique con fidelidad el evangelio recibido de ellos roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa por nuestros obispos y por todo el Episcopado Universal para que llenos del Espíritu Santo transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos roguemos al Señor te rogamos óyenos también te pido de manera especial por todas esas personas que sintonizan esta acción de gracia y toda la parroquia que hayas pasado bendito sea Dios para que Dios renueve la alegría el gozo de poder ser el discipulado entregarse en cuerpo y alma te pido de manera especial por la petición de la cabrera que está pasando por situaciones de salud para que Dios se manifieste ahora y siempre en cada uno de ustedes roguemos al Señor te rogamos por el Señor acoge para el santo estas peticiones las demás que están en lo más profundo de tu corazón por su hijo de otro Señor amén alegre siempre el Señor quiero estar el Señor en tu presencia quiero estar Señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas entregarte hoy todo mi amor todo mi amor echa todo mi amor transformalo transformalo Señor en pura ofenda Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión, tu auxilio, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Con el pan Señor llevo mi vida, con el calismo a misericordia. Hacia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Señor nuestro, porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles te aclamamos, ahora por siempre, diciendo con humildad el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el universo, lleno se está del cielo, y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el universo, lleno se está del cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifique tus dones por la función de tu Espíritu, de María que sea para nosotros, cuerpo y sangre, Jesuitos Señor nuestro, el cual cuando va a ser entregado tomó pan. Lo partió y le dio a su discípulo diciendo, tomad y cometo de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado sea por siempre. El cuerpo de Cristo que renueva, que santifica, sigue restableciendo. Sigue restableciendo tu apostolado en este mundo, en este país, en esta iglesia. Y cada hombre, cada mujer, bendito sea Dios. Alabado, 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 alabado sea por siempre. bendito abado sea por siempre alabado, 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 alabado alabado sea por siempre bendito abado sea por siempre gloria, alabado, 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 alabado sea por siempre bendito abado sea por siempre alabado sea por siempre del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz lo pasó de los discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados le dijo también, hagan esto en memoria mía oh sangre de Cristo que renueva que restaura bendice, derrama a tu iglesia unge, purifica a esta iglesia a cada hombre que ha necesitado a los enfermos, bendito sea Dios reactualiza tu misericordia en cada hombre, cada mujer bendice a todo aquello que tiene en tu mano abierta hacia ti papá bendito abado sea por siempre alabado, alabado, alabado alabado, alabado sea por siempre alabanza, alabanza gloria, gloria al sangre de Cristo bendito, alabado sea por siempre alabado, alabado, alabado sea por siempre Mis hermanos, este es el sacramento de otra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora y memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace bien de servir en tu presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuánto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate también de tu iglesia extendida por tu tierra, de tu papá Francisco, de tu soypo Francisco, y de todos los pastores que cuida de su pueblo y de su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos estos hermanos, nuestros, hijos e hijas tuyas, Señor Jesús, que celebran esta hermosa gracia diseminada en el mundo entero y especialmente lo que también de esta son de gracia. Acuérdate también de otros hermanos, que muriera la esperanza de la resurrección para partir de la casa del Padre de todos los niños que han sido abortados, aquellos niños que están siendo abortados al día de hoy y por todo aquello difunto presentado al principio de esta celebración. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ello la luz eterna. Y de todo lo que amo, ten tu misericordia. A mí te la contemplas, la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, hijos maravillosos y madre de Dios. Los apóstoles, cuando el vierge en tu amistad, hasta los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartí la betena y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, prosiguios de los siglos. Amén. Fierta la recomendación del Salvador. Y siguiendo sus unas enseñanzas, lo tenemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, que la tierra coma en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y libremos del mal. Libre todos los malos y consola, papá, que siempre llevamos. Siempre libre y protegido de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, que digita a tus apóstoles, mi Padre dejo, mi Padre de don. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a fue tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vayas a la iglesia por los siglos, siglos. Amén. El abrazo de Cristo, aunque sea espiritual. Que la paz se metí con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en Cristo Jesús, compartan un signo de paz. Alegres siempre en el Señor. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que te ama, el que nunca te olvida, el que siempre deposita en ti su alegría para que tú puedas ser un discípulo, un apóstol de él ahora y siempre. Si cree esto para responder cuando escuche, dichoso los invitará a cenar, Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Redención Hostia cuerpo del Señor Forma del pan del amor Fascimo de comunión Ganjar de la redención Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Hostia sagrada eres Dios Cuerpo de nuestro Señor Signo de amor y unidad Hostia sagrada eres Dios Cuerpo de nuestro Señor Signo de amor y unidad Rica comida del pan Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Eres el pan que con fe los cristianos comemos El maestro que todos queremos A quien nunca debemos cambiar Oremos En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé Hemos recibido Señor la prenda de la eterna salvación Te pedimos que sea para nosotros Auxilio por la vida presente y la futura Por su vida otro Señor Amén Bien hermanas, hermanos Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía Y queremos saludar a quienes nos siguen Por la radio, la televisión Por nuestro canal de YouTube Televida Muchas gracias a las personas presentes Aquí en el estudio Amantina Merielis Gracias por apoyarnos En la proclamación de la palabra de Dios A nuestro amigo Pedro Ponciano En la animación musical Al diácono Rafael Martínez Gracias por estar presente Y por supuesto al padre de la alegría Wilfredo Montaño De las parroquias San Felipe Diácono Y Sagrada Familia de San Carlos Así es que ese saludo a la feligresía Donde está trabajando el padre Wilfredo Gracias por aceptar nuestra invitación Ahora recibamos la bendición Gracias, gracias, gracias Y sobre todo decirle algo El secreto de mi alegría consiste En que nunca miro el morir de cada día Si no pongo la mirada en el vivir de Cristo Camino de la vida Amén Ya te saben No miren eso Miren a Cristo Y estarán como yo Con los dientes siempre al sol Tocando el cielo Y siempre tratando de morder la vida eterna Amén Ya te saben Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre usted La acompañe siempre Amén Dios te está en María Llené de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Con Jesús Con María El niño Dios San José Y todos los santos Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Oíste mi corazón Hacia tu hijo Jesús Alegre mi canto doy Como muestra de gratitud Mi alma se regocija Consciente de tu bondad Que hermoso Padre divino Que hermoso eres tú Ay por eso Quiero alabarte mi Dios Te alabo Quiero alabarte mi Dios Yo te canto La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa